Hola, en este vídeo vamos a realizar el unboxing o desempaquetado del equipo iPhone XS Max. Vamos a comenzar analizando el packaging. Tenemos al frente la foto o la figura texturizada del iPhone con el fondo del planeta Tierra acuarelizado. En la parte de abajo el loguito de Apple, la manzana mordida. En la parte de arriba también el loguito de Apple, iPhone, iPhone. Y en la parte de abajo tenemos información sobre la capacidad de memoria de almacenamiento, en este caso 64 GB, también hay de 128, 256 y 512. Aquí dice, incluye iPhone XS Max, AirPods con conector Lighting, cable Lighting a USB y adaptador de corriente USB, compatible con tecnologías celulares, GCM, UMTS y LT, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y GPS. Algunas funciones no están disponibles en todas las áreas, ya que dependen del plan de datos que dispongas y de la red de tu proveedor celular. Para más información sobre LT consulta www.apple.com barra iPhone barra LT. Más información, bla bla bla. Requisitos plan de datos celulares, etc, etc, etc. Acá abajo tenemos el modelo, iPhone XS Max, Silver, 64 GB, el número A2101. Recuerden verificar la compatibilidad de bandas para LT con las de su operadora. Es decir, fíjense este modelo, A2101, qué bandas de LT soporta y vean si su operadora también la soporta. Más número de serie y alguna información de Apple. Y eso es todo lo que nos dice la caja. Vamos a abrir la cajita o la cajota. Ahí está. Apoyemos eso por ahí. Aquí tenemos una primera caja o sobre o contenedor. Dice designado por Apple en California. Vamos a ver el contenido. Hola, un mensaje de bienvenida. Una guía rápida. La herramienta para quitar la bandeja donde se coloca la tarjeta nano SIM. Recuerden que el equipo no tiene soporte para tarjeta de memoria microSD. Y algunos papeles de regulación. Pongamos esto aquí. Aquí tenemos el teléfono. Vamos a quitarlo. El teléfono. Apoyémoslo aquí. El cargador. Puerto USB. Aquí conectamos el cable USB Lightning. Créanme que dice entrada 1240, 0,15A, salida 5V, 1A. Imagino que es un cargador lento. Voy a llenarlo aquí. Lo tenemos por aquí. Los auriculares o AirPods con cable. El cable USB a conector Lightning propietario de Apple. Y no hay cable adaptador de Lightning a jack para audio de 3.5 milímetros. No viene en la cajita. Aquí tenemos el equipo. Vamos a encenderlo. Les cuento que tenemos cristal al frente, cristal atrás, protegido con Gorilla Glass 6. Marcos de aluminio. Tiene certificación IP68 contra polvo y agua. Son 30 minutos, 2 metros de profundidad. Pero la garantía no cubre si el equipo está mojado. Es decir, si el equipo está mojado, no les cubre las garantías. O sea que está certificado, pero no lo mojen porque si le entra agua van a tener que pagar por la reparación si es que tiene reparación. Español. Argentina. ¿Se ve bien ahí? Inicio rápido. No. Configuración manual. Datos y privacidad. Continuar. Face ID. Dice acerca del Face ID y la privacidad. Continuar. Primero sitúa tu cara en el centro del marco de la cámara. Después mueve tu cabeza circularmente en forma o de forma que se muestren todos los ángulos de tu cara. Empezar. Muy bien. Continuar. Muy bien. Se configuró el Face ID. Continuar. Recuerden que no tiene sensor de huellas digitales. Me está pidiendo crear un código. Opciones de código. De cuatro dígitos. Perfecto. Si quieren le pueden poner el de 6. Restaurar respaldo de iCloud. Restaurar respaldo de iTunes. Configurar como nuevo iPhone. Me está pidiendo el Apple ID. Tienen que crear un Apple ID si no lo tienen. Y si lo tienen, lo ponen. Es una dirección de correo electrónico con una contraseña. Ahora Apple utiliza la autenticación de dos factores para garantizar que solo tú puedas acceder a la cuenta. Muy bien. Continuar. A ver. Perdón. Regresar. Otras opciones. Actualizar seguridad de la cuenta. No actualizar. Continúa. Me está pidiendo que ingrese un número de teléfono. Configurar tu Apple ID podría tardar unos minutos. Términos y condiciones. Aceptar. Este equipo posee una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas. 1247p por 2006-88p. 19.5.9 la operación de aspecto. 458 ppi la densidad de pixel. Como les comenté antes, es de cristal. Protegida con Gorilla Glass 6. Y protegida con una cobertura oleofóbica. Oleófoga. Oleófoga. Configuración Express. Tenemos notch. Parlante auricular. Sensores. El Face ID. ¿Qué dice? Configuración Express. Puedes usar la siguiente configuración o personalizarla. Permite que mapas, así como otras apps, servicios, buscar mi iPhone. Usen tus datos, indicando tu ubicación. Ayuda a que Apple mejore sus productos. Perfecto. Continuar. Mantén tu iPhone actualizado. Recibe la función de seguridad. Mejoras recientes. Permite que iOS se actualice automáticamente. Recibirás una notificación antes de instalar las actualizaciones. Actualizaciones manuales. Lo que le dije es, yo voy a actualizar cuando quiero. Porque si no, se actualiza solo. Llavero de iCloud. No usar el llavero de iCloud. Tiempo en pantalla. Obtén un reporte semanal sobre tu tiempo. Bueno, me interesa. Sí. Análisis de iCloud. Compartir con Apple. Análisis de apps. Compartir con tus desarrolladores. Pantallas con TrueTone. Si quieren todo eso, pueden ponerle que no lo haga. El iPhone se adapte automáticamente a las condiciones de luz ambiental para que los colores se muestren consistentes en entornos diferentes. Puede cambiarlo después en la configuración de pantalla y brillo. Es decir, que puedo activarlo o no. Vamos a activarlo. Continuar. Tamaño de la pantalla. Estándar. Bien, bien, bien. Siguiente. Ir a inicio. Desliza hacia arriba desde el borde inferior. Para ir a inicio. Ahí. Continuar. Para mostrar tus apps recientes, desliza aún más hacia arriba desde el borde inferior. Y suelta. Accede rápidamente a los controles. Desliza hacia abajo desde el borde superior. Para abrir el centro del control. Oprime el control para mostrar más opciones. Bienvenido a tu iPhone. Desliza arriba para comenzar. Bueno. Parece que logramos realizar la configuración inicial. True Tone es una corrección automática de balance de blancos. Se hace a través de unos sensores. Creo que son seis. Y en teoría esto hace que los blancos y los grises sean más precisos. Muy bien. Solo nos queda experimentar con el equipo y probarlo. Voy a quitarle esto. Ah, sigue por el otro lado. Sigue por el otro lado. Muy bien. Chao. Perfecto. Perfecto. Si bajo aquí. Sin notificaciones previas. Vamos a ver. Bajo aquí. Accedo al panel. Vamos a ver un poquito más de brillo. Ahí está. Moda noche. Duplicar pantalla. Este equipo posee el procesador de Apple. El A12 Bionic. Que es un procesador de seis núcleos. O hexacore. 2 a 2.5 GHz. 4 a 1.6. Vortex 10PEX. 4 GB de RAM. 64, 256 o 512 de almacenamiento. Debe ser 64, 128, 256, 512. Ya lo veremos. Este es de 64 GB. La GPU es de Apple. Tiene NPU de segunda generación. ¿Qué más les puedo contar? Las cámaras. Principal. 12 más 12. Una es el gran angular. El otro el teleobjetivo. Una es de F sobre 1.8. El gran angular. Y la otra F sobre 2.4. El teleobjetivo. La frontal es de 7 megapíxeles. Con apertura de F sobre 2.2. Graba video a 4K. 2160P a 24.30 y 60 FPS. 6.080, 30, 60, 120 y 240 FPS. ¿Qué más? En cuanto a la conectividad. Wi-Fi 8211. AVGNAC. Dual Band. Hotspot. Podemos compartir internet. Bluetooth 5.0. GPS. NFC. Creo que el NFC solo se usa para apagos. Batería de 3134 mAh. De litio IOM. Compatible con carga inalámbrica. Y en teoría con carga rápida. Face ID. Acelerómetro. Giroscopio. Brújula. Y sensor de proximidad. Información. O general. Información. Tenemos 12.1. La versión de IOS. Esto se va para allá. Si lo mantengo acá. Me aparecen los recientes. Muy bien. Que tengo acá la cámara. Ajuste de brillo. El panel de control. La linterna. Bueno. Creo que estamos bien. Recordemos que no tiene jack o conector de 3.5 milímetros para audio. Hay que adaptarlo con el cable. Que no trae. Me gusta esto. Que cuando está bloqueado. No hace falta apretar el botón. Hacen así. Bueno. Ya lo vimos. Uy. ¿Qué pasó? Ah. El Face ID. Bueno. Ya lo vimos en otros equipos. Eso sí que no pasa nada. La tienda de Apple. Hora. Localización. Wi-Fi. Batería. Safari. iTunes. Me imagino. Utilidades. Notas de voz. Brújula. Medición. Fotos. Correo electrónico. FaceTime. Cámara. Calendario. Ah. Sí. Bajo de acá. Accedo al panel. Y si bajo de acá. Accedo. A la pantalla de bloqueo. Cámara. Dos modos de la cámara. Cámara rápida. Lenta. Video. Bueno. Ya vamos a ver todo esto. No quiero acceder a la cámara. Cámara. No quiero acceder a la cámara. Muy bien. Y este fue el unboxing o desempaquetado del equipo de Apple. El iPhone. XS Max. Vamos a apagar el teléfono. Ahí. Activar Siri. Hola Siri. Hola. Soy Siri. Y el tema de la semana es saludos. Ahora. Me gustaría saber cómo apago el iPhone. Lo primero que voy a tener que aprender es apagar este teléfono. Apagar el iPhone. Para desactivar tu iPhone. Primero mantén presionado el botón lateral y alguno de los de volumen durante 3 segundos. Luego desliza el interruptor en la pantalla. Gracias Siri. De nada. Va. Perfecto. Muy bien. Desliza para apagar. Emergencias. Y cancelar. ¿L fabulous está. ¿Cuál sabes? marathon. ¿Cuál será tan fina? ". Yxy 11 en el año. ¿Va?